Bueno, un grupo de diputados de arena verificó la situación de una cárcava en la segunda etapa de la colonia La Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque. Las lluvias de las últimas semanas han puesto en evidencia el peligro que representan los constantes deslaves en las zonas verdes del sector poniente de la segunda etapa de La Santísima Trinidad. Pero cuando las grandes tormentas, piensa bueno que de repente la casa se va a ir. La formación de esta cárcava amenaza a más de 200 familias que viven desde el pasaje 1 al 8. El problema es de que vaya avanzando, vaya cayendo más tierra y el peligro de las casas, como usted ve, estamos a unos pocos metros. El alcalde de Ayutuxtepeque aseguró que debido a lo extenso del problema, decidió solicitar ayuda de los diputados de arena. Sabemos que no tenemos los recursos suficientes como municipalidad como para decir nosotros vamos a resolver el problema completamente. Nosotros vamos a presentar una pieza de correspondencia para que el ministro se haga cargo de venir a arreglarlo y ver de qué manera encuentra en su presupuesto del 2014 fondos para iniciar esto. Independientemente de a quién le corresponden las aguas lluvias y a quién le corresponden las aguas negras, lo cierto es que ambos están causándole un problema a la comunidad, están causando las cárcavas que ustedes han visto y es una amenaza inminente. En esta zona la proliferación del zancudo transmisor del dengue y la chikungunya son un problema para los habitantes del sector. Es que hemos interpelado a la señora ministra de salud para que venga a ver las condiciones de criadero de zancudos que produce esta cárcava. Entonces aquí la gente tiene dos problemas, la cárcava que representa un peligro para la infraestructura y la crianza de los zancudos. Los diputados areneros señalaron que en el transcurso de la semana presentarán la pieza de correspondencia para que esta problemática sea analizada en la sesión plenaria de este jueves. Max Villalta para Tele2.